¡Muy buenas! Soy Nida y hoy estamos en un nuevo vídeo Un vídeo de debate sobre Poppy Playtime, concretamente sobre Project Playtime, porque hoy vamos a hacer Un poquito de que esperamos De este juego con Gigi Con Town, con Pepe, para hablar De este juego que está a puntito De salir y que yo tengo Muchas ganas ¡Let's go! Un debate, un debate, ¿qué pasará? A ver, vamos Vosotros habéis estudiado mucho Sobre todo Town, que Yo creo que ha jugado todos los Mods inimaginables de Poppy Playtime Y Nuiya y Gigi han Scrudriñado las teorías al máximo El pool que dejaron los desarrolladores Así que Hacerme un resumen, porque yo creo Soy el más noob, el que está Más fuera de todo esto A ver, Pepe El día 6, dentro de nada Sale Project Playtime, que no es el capítulo 3, y es como un pequeño juego que han estado Desarrollando como estos últimos meses Casi un año Eh, que es una especie De juego Eh, como muy inspirado En Death by Daylight Pero con cosillas diferentes Como que está básicamente En el mundo de Poppy ¡Duda! A ver, el otro día El otro día le dijeron a Gigi Que no era una copia De Death by Daylight Que había habido Juegos antes No, claro No es una copia Es literalmente Coger algo Y engancharlo La idea de un monstruo Contra jugadores Eh, de este estilo No es de Death by Daylight Claro, sin ir más lejos Está, por ejemplo Viernes 13 También coge Mira, Viernes 13 Es encima de antes Ese rollito De este también está Y tengo seguro Que te dice varios Que estaban antes ¿Cómo se... El desarrollador De The Joy of Creation De Five Nights at Freddy's Creó... También participó En el juego ese Que jugamos, Tim ¿Cómo es el de los monstruos? Dark and... Eh, Monster Monster and Mortals Monster and Mortals Ese es lo mismo Un monstruo contra los demás Así que sí Es una inspiración Obviamente De este tipo de juegos De Death by Daylight Pero no es una copia Inspiración no es copia Y me parece bien Que se inspiran en juegos Tan buenos y divertidos Porque eso significa Que va a ser muy guay Además en el mundo de Poppy Además que este juego Este juego Podría ser Competitivo Hombre Sí, además Con todo esto de las perks Y lo van ampliando Y han metido muchas más cosillas Supongo que sí Y no solo eso Sino si puedes poner Que en principio Se supone que sí Una inteligencia artificial Que controle al enemigo Eso sería lo suyo Eh, ya lo tienes Ya tienes el competitivo Porque tienes una estandarización Del malo Bueno, no sé qué decirte Porque al final Acabamos de pasar Al tema ya Del propio juego en sí Y lo que podemos pensar Y esperar Y es cierto Que una inteligencia artificial Le daría más juego Porque no dependería siempre De alguien de tus amigos O de alguien random Y podrías jugar solo Claro, podrías jugar solo Podrías jugar solo Pero El hecho de competitivo Yo creo que siempre Tendría que ver a alguien Que fuera el monstruo ¿No? Ya Que sea más realista El competitivo De The By Daylight Por ejemplo No es muy No sé si es oficial Pero creo que había Una parte oficial Pero había una Que era de los fans Que era incluso más famosa Que la oficial Pero sí Podría haber un competitivo Si se le ocurran Con las perks El objetivo inicial De ellos es Simplemente que todo el mundo Pueda jugar Siendo bueno o malo Ahí no Y Vamos a ver Vamos a ver Cómo transcurre Es un juego Que yo lo veo Un Among Us The By Daylight Vamos a ver Como En The By Daylight En The By Daylight No tenemos Lo de Como decían Que habían puesto Y no ya Como unos sabotajes ¿No? Efectivamente Es que algo Que pudimos ver En los gameplays Es que Seguramente Boxibu Este de aquí Podrá transformarse En cajita Y quedarse escondido Y por tanto Cuando un jugador pase Ah Porque en el Trac Esa venía sale para todos ¿No? Los enemigos Según parece ¿Creéis que sí? Porque me parece un poco Exagerado Que Huggy Buggy Se convierta en cajita O sea No tiene sentido ¿No? Ya a ver Chicos Tenéis que tener en mente Que este Juego está en En Como en beta En Early Access El juego Completo Versión final Va a salir El año que viene Los primeros 6 meses Dijeron que intentarían Sacarlo Madre mía Se la han jugado Esto puede ser Muy negativo O muy positivo Depende Supongo que lo tendrán Bastante Compacto Si es que lo van a sacar No nos engañemos Goldfeet sigue en Early Access ¿Eh? Quiero decirte que A ver Que hay muchos juegos Que se quedan ahí Fortnite estuvo Fortnite estuvo en Early Access Hasta hace muy poco En versión 0.0 No sé qué Exacto Os digo uno Os digo uno Que tiene mucho público Y sigue en Alpha ¿Cuál? Se vendría esto ahí Ojo Pues mira Imagínate Imagínate 9 años en Alpha Goldfeet es el 2016 ¿Qué le sacas? Eso se provoca Porque los desarrolladores No quieren trabajar más A mí no me gusta O sea Yo soy sincero Hay una parte Que no me gusta de eso Una que sí Que es Vale Vamos a probar el juego ya ¿Vale? No tienes que estar esperando Y otra que digo Ningún juego habría tardado 9 años en salir Sí Es como un poco Es como que lo han dejado Yo creo que Lo suyo Espero que lo hagan así Sería sacar el juego Bastante compacto Y que los usuarios Que van jugando Vayan reportando Los pequeños bugs Y así ya para el juego final Lo saquen como Un relanzamiento ya Con casi el 100% arreglado Yo de primera veo pocos enemigos Si me preguntas así rápido Pues tres enemigos Me parecen pocos Y eso que han tenido que hacer A Voxiboo para que no sean dos ¿Ya se saben los enemigos? Voxiboo, Hoogie Boogie Y Mommy Long Legs Los malos de todos los juegos Voxiboo se crea No para que no sean dos Sino para decir Si queremos que este juego Pegue pelotazo A la gente le llame Hay que crear un nuevo monstruo Claro Este juego va a tener O sea Continúa el lore No es un juego O sea Habéis comentado a veces Que puede ser un juego independiente Yo creo que es más Un spin-off Que está situado En algún momento Del futuro Del pasado Pero que nos va a seguir contando La historia de la juguetería Que va a tener relación Con Poppy Es más Vimos la flor De Poppy Pero Yo estoy muy de acuerdo En que solo saquen De momento Tres enemigos Cada uno Con sus habilidades Con la unificada Del sabotaje Y que depende Cómo vaya yendo el juego Y el lore Introduzcan más personajes Aparte En la página de Steam Ponía eso Que continuarían el lore Con este juego Pero que en la versión final Estaría todo el lore Ya incluido Que ahora va a estar como Que no está 100% Todo montado Pero que para la versión final Dicen que van a poner Todo el lore más claro Pero que sí Que es caro Claro porque esto gira Esto gira alrededor De la iniciativa De cuerpos grandes Que la iniciativa De cuerpos grandes Es una carpeta Que estaba en los archivos Secretos del trabajador Que acabó Comido Claro Los que hayáis visto Los vídeos Por VoxyBoo Exactamente Pues estaba en una carpeta Que se llamaba así Iniciativa de cuerpos grandes Y en Steam pone Exacto En Steam pone La iniciativa De cuerpos grandes Fallará O Aún no sabemos Lo que es la iniciativa Pero sabemos que hay lore Aparte En torno a eso Si aparte En el trailer Hay un tal Pierre Que es el que nos manda A recoger A recoger las partes Y ese es como Uno de los de arriba Que es medio malo Según lo que hemos visto Del puzzle Y nosotros los trabajadores Tenemos una flor Como de Poppy Con un ojo No solamente tenemos la flor Sino que tenemos Playtime Co En el hombre Hemos ido enlazando Hemos empezado hablando De que dinámica Va a llevar el juego Hemos pasado por Como creemos que va a ser Hemos pasado por las teorías No se ha estructurado mucho Pero está guay Porque hemos ido Improvisando Vamos a lo loco Vamos como Sí, sí Espero que la gente Lo esté entendiendo Porque lo que yo quería Expresar al principio Por lo que preguntaba Es yo soy el que menos Vídeos ha visto Sobre Project Playtime Y el que menos ha investigado Y quería que me lo contarais Para que alguien Que tampoco haya visto Vídeos de las teorías O de que vaya en el juego Pues tenga unas pequeñas nociones De lo que se puede esperar El martes que viene Cuando salga el juego Que yo creo que Es algo muy chulo Para eso también tenemos que explicar Todo Poppy Playtime Porque en verdad Está muy relacionado Efectivamente Muy curiosas Por ejemplo Fui Wugi Es el enemigo De capítulo 1 Momiro Lex es la enemiga Del capítulo 2 Principal Hay más Entiendo que Voxibu Tiene que salir En el capítulo 3 Yo no digo que Voxibu Vaya a ser el principal Porque sería repetirse Pero tiene que salir Porque ya lo acaban de meter O sea Es un personaje que ya Existe En la jugotería Y cada personaje Que vayan poniendo En los capítulos Va a endulzar A agrandar Project Playtime Claro Molaría que cuando salga Un nuevo capítulo Metan al enemigo Jugable aquí Sería lo suyo Han confirmado dos mapas Dos mapas únicos No están basados Ni en el capítulo 1 Ni en el 2 La fábrica Y el teatro No están basados Pero si están ubicados Porque eran puertas bloqueadas De los capítulos anteriores La escalera al infierno La escalera al infierno Que salía Uno de los gifs del puzzle Salía la escalera Del primer capítulo Yo teorizaba En el capítulo 1 Que esa escalera Iba a conectar Con el capítulo 2 Finalmente no fue así Pero ha conectado En la escalera Había una escalera En el capítulo 1 Que estaba bloqueada Hay muchas puertas En los dos capítulos bloqueadas Estaba dibujado Que ponía Como Tú de gel Hacia el infierno Os fijáis en todo Yo iba a ir mirando Cada frame Cada píxel Y aparte Pepe si hackeabas Si hackeabas el juego Había como Un hueco Y unas escaleras muy largas Pero no llevaban a ningún lado Y en los vídeos del puzzle Se veía Rogue One Bajando por esas escaleras Hasta llegar a donde Voxy Por tanto Lo tenemos que ubicar Antes de Bobby Playtime 1 Porque las escaleras Estaban construidas Estaban Yo creo que esto es Antes de empezar Bobby Playtime O sea Si lo hacen chulo Al final Tiene que conectar Project Playtime Con Bobby Playtime Claro Nos estamos yendo Al paseo Es como el capítulo 0 Eso es Es como un inicio Un inicio Un preview Está todo perfectamente explicado Porque la Lone Legs Al final Aunque no aparezca en el 1 Está en la juguetería Es muy grande No tienes por qué ver todo Y lo que se gana En el 3 Es 4 Vamos a suponer Que se hagan 5 episodios Que es lo típico Está ya ahí Pero no nos lo van a enseñar Hasta que ellos quieran Y en Project Playtime Solo tienen que implementar El que pueda seleccionar Un nuevo personaje O una nueva zona Esa nueva zona Ha desbloqueado Ese nuevo personaje O sea No es tan complicado Explicar por qué no están ahora Y luego sí Al final Buscar una Yo lo veo mucho más profundo Que eso Yo lo veo como que Esto abre la puerta A un modelo Que ha funcionado mucho En Fortnite De las colaboraciones Y imaginar Que Yo creo que es bastante Posible Si sería ya totalmente aparte A ver Supongo que La única excusa Que podrían poner Es que los cosméticos No son canon Claro Podrían poner Podrían poner como de cosmético Una mochila De yo que sé Me lo invento De Freddy's Club O poner a Fazbear Al señor Fazbear Ponerle de enemigo Claro No a ver De enemigo Yo creo que es un poco difícil Porque ahí ya es que Sería a tomar por saco Bueno claro Pero se va el lore Pero no se va el lore Me refiero Igual hay un modo historia Un modo campaña Donde tú puedes jugarlo Y luego tienes el modo multiplayer Y ahí ya puedes hacer Todo lo que quieras Al decir Pepe Lo de Freddy Ya ha habido un poquito Esto es un debatible también Un poquito de rabia Entre los fans De fans a Freddy's Y los de Poppy Porque Poppy ya ha confirmado Peli ¿No? Me parece Sí Hace un año confirmó Peli Cuando solo había salido El capítulo 1 Sí, sí, sí Que fue como Vamos a otra cosa nueva Juego multijugador De Poppy Playtime No existe Un juego multijugador De fans a Freddy's No existe Porque son fanmates ¿No? Claro, claro Nosotros somos fanmates Claro Imagínate que esto Abre puertas Que llega Scott Y dice Oye Yo quiero un Player Playtime De fans a Freddy's Debería Debería Ojalá 100 mil animatrónicos A ver Mucha gente Por internet Sobre todo en Twitter Como no Eso que dice Town No lo veo como nada negativo Se ve mucha gente Quejándose de tonterías Pero yo todo esto Siempre como algo positivo Es como Vale Está haciendo algo Que muchas franquicias No han hecho A lo mejor Scott dice Va pues venga Ahora me animo No me he atrevido Pero ahora ¿Qué lo hace Poppy? Me atrevo yo a hacerlo No lo veo como nada negativo Y aparte Que vayan a hacer una película Hay mucha gente echando hate Diciendo No suele ser capítulo 1 De salud Casi mancha Haber apuntado a otro lado Hombre A ver Así Así Reprías a Voxy Pensar que al final Scott Empezó El pionero Y solo Y aquí Es un gran equipo Es una gran inspiración Scott De todo esto De Poli Una duda De lo que hemos hablado también Sobre todo Para vosotros Que sois muy del mundo FNAF El fanatismo Que ha creado Poppy De lanzar muñecos Peluches Merchandising En todo el mundo ¿Es equiparable Al de FNAF? El de FNAF es mucho más Yo creo que no Pero es mucho más Pero es mucho más De salida O fue repartido en el tiempo Porque lo que ha sido ¡Bum! Sí Scott Cousel empieza a sacar Merchandising Un año O dos años después Y poco a poco Año y medio Porque empezó a ver Que había mucho Merchandising Pirata Por ahí Él empieza a darse cuenta De que hay un mercado Que se lo están Quitando directamente De las manos Y lo hace él Ya con Algunas casas Sí Mucho más tranquilo O sea Scott siempre Lo considera una persona Quitando los primeros FNAF que lo sacó Muy rápido En un año Cuatro ¿En serio? Sí Pero bueno Era un juego Que point and click Tampoco Pero aquellos momentos En aquellos tiempos Era todo mucho más inseguro Es que ahora el mercado Está caliente Ahora la gente Quiere videojuegos de terror Os digo una cosa Os digo una cosa Y abro un debate Se está hablando Que mucho De este tipo de juegos Es soft horror Es como terror Ligerito Es otro debate Eso también Es otro debate Mucho miedo ¿Crees que lo es? No ¿Crees que lo es? Playboy Playtime Hombre Si tú coges un Yo qué sé Un Visage ¿Un Visage? ¿Lo conocéis? Sí Sí Lo he jugado Que ha salido en real virtual Incluso ¿Cuál? Que era el 7 Resident Evil Eso Resident Evil No se compara Es que No, no No, tampoco es tan terrorífico Yo hablo de terror Es que mucha diferencia Entre terror Susto Y mal rollo Sí 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 Se tiene que basar más En unos pilares Que se sostuvo Finalmente Daba miedo Pero lo que importaba No era el terror Era La diversión Era como el ambiente Saber lo que había pasado Saber por qué están pasando las cosas Sobre todo la historia Sobre todo la historia Exactamente A ver Queda claro que hay algunos juegos Que te transmiten una vibra Mucho más terrorífica y negativa Que otros Pero mira ¿Cómo va a transmitir mala vibra? ¿Hasta qué punto es soft horror? Porque es como A ver Tú te vas a asustar Vas Te vas a asustar A ver Pero todos los niños Tienen un peluche de boogie De hoogie boogie Es que es increíble O sea A los niños Le va a dar miedo Un monstruo Que se están comprando Es que está muy bien tirado Muy bien pensado Tío Al final le están sacando monstruos Que están sacados De los mappets De varios exámenes Sí, sí, sí Y tú Tú ves un personaje Que estás acostumbrado Que sea El que te acompaña En tu infancia ¿No? Un teletavio Y luego lo ves malo Y eso es Mucho más impactante Que ver un fantasma O ver un zombie ¿No? Es que yo creo Que estarían muy cerca De la categoría Si fuera cine De suspense O sea Tienes miedo Por el ambiente Pero en verdad Tú lo que quieres Saber más De la historia O sea Nos estamos refriendo Entonces con soft horror A que da miedo Pero no da miedo Pero poquito A ver Es que a mí Lo que me da miedo De FNAF Y de esto Y de FNAF Caben menos Son los screamers Porque no te lo esperas O sea Te meten en el screamer De golpe Pues sí Claro Te asustas Bueno Y en FNAF Te lo esperas ¿No? Que te estás persiguiendo A la hora A la hora de morir 28 veces Te lo esperas Yo lo pasé mal La primera vez que he jugado El capítulo 1 Yo lo pasé bastante mal Tienes sustos Porque los tienes Pero luego No te quedas por los sustos Te quedas por la historia Sí Sí Totalmente Ya cambia A mí un juego Que solamente me pega sustos Se me haría Corto Terminaría y ya está Entonces ¿Cómo definimos soft horror? A ver Me gusta lo que Yo a lo mejor Soft horror Lo definiría como Un juego de terror Demasiado colorido Quizá ¿No? Podría decir Es muy colorido Rainbow Friends Se considera También terror Y también es muy colorido Entonces es como Que estás buscando Que a todo el mundo Le pueda servir Ese juego ¿Tú considerarías Security Breach Security Breach Soft horror? ¿Escurity Breach? Al lado de otros En esa serie Es mucho más soft Super soft Yo quizá No le conocía Ni horror Vale O sea Soft horror También Vale No tenía muy claro Tampoco lo que era Pero es más Como que hay partes En las que Tú puedes ver Esa parte Y decir Vale A lo mejor No es un juego de terror Es como un juego Donde a veces No es 100% Todo terror Es que Pensad un detalle Si os dais cuenta Muchos juegos de terrores Yo solo puedo Avanzar por sitios Lugures Pero no puedo Defenderme Ni huir Ni escapar Bueno En Poppy Playtime Tú puedes irte Irte y esconderte Y correr Y tiras Tiras al malo Por un precipicio Y lo despeñas Claro Sí Tú en un Resident Evil Pues bueno Sí puedes enfrentarte Un poco Pero sobre todo Corres Y corres Y corres Mira Soft horror Tal vez En un juego de terror Siempre tienes Como inseguridad A lo mejor En un juego de soft horror Hay momentos De más tranquilidad Y momentos De más tensión Es como que Va variando Jugando ahora La Ultimate Custom Night ¿Tenéis miedo? No ¿Verdad? Es que yo no tengo miedo Porque estoy con vosotros No La Ultimate Custom Night O cualquier FNAF Tradicional Donde Ya te salen las mecánicas Y ya está Hay un FNAF Que yo siempre juegue Cuando lo juegue Siempre me da el mismo miedo Desde que lo juegue Que es el 4 El 4 me parece Me parece Lo top Bueno Es que además fue un reto De Scott Scott le dijeron Fue Había sido muy low Ahora Ahora agarraos Ahora agarraos Y el 4 Y lo hizo Lo hizo Es que el 3 Esa tensión De todo oscuro Y escuchas Y depende Totalmente Tú Es como No lo he vuelto a jugar Lo jugué solo Cuando salió Me lo pasé Y nunca más Y es porque me da miedo Yo siempre que lo tengo que jugar Sufro Digo No me apetece Te dejo muy mal cuerpo Mira El 4 Sería lo contrario De Soft Horror Toda la noche Es tensión Security Breach No Security Breach Hay muchas partes Donde sí A lo mejor son 20 minutos De tensión Pero luego llegas al Atrium Y es como Vale Están los Stabots Pero Toma tu mapa Toma tu mapa Toma tu mapa Pues de los mayores sustos Que me he pegado Eso que tenéis Sí Mira pues sí Consideremos Soft Horror Juegos donde la tensión No es constante Y hay momentos de tranquilidad Y nos engañemos Soft Horror sería Un juego de terror Para todo el mundo Sí Para todo el mundo Hay momentos de tensión Y momentos de más calma Cualquier persona Un niño incluso puede jugarlo Que no te mantiene En tensión constante Y que no es súper grotesco Hombre Pompi Plitian Es uno de esos juegos Que un padre Dejaría jugar a su hijo Sí ¿Está asignado para alguna edad? Sí Mayor de 7 creo Mayor de 7 Mayor de 7 Pues ya está Joder Esa respuesta Lo decís todo Eh A ver El terror Va cambiando Y los géneros Se van adaptando Poco a poco Puede que entre unos años El terror Sea completamente diferente Las cosas van cambiando Y se adaptan Nunca Nunca se mantienen Y es el más bonito de todo esto Salió Oulast Fue un auténtico bombazo Y Oulast era súper gore Oulast estaba casi más basado en Shao Que Oulast Era terror Oulast era el terror de Jumpscare Y asqueroso Antes de eso Estaban por ejemplo Los Resident Que era más Suspenso Y no eran Jumpscares Ahora es más En Resident Evil Buenos puzzles También Sí Sí También Muy buenos puzzles También en Bobby Playtime Yo creo que Bobby Playtime Tiene muy buenos puzzles Tiene Sí, no está mal Tiene algunos bastante chulos Pero claro Es que Que este juego Volviendo a Project Playtime Que es que Sabiendo que es una Repetición ¿Vale? Cada vez que jugamos una partida Al final es un monstruo Contra Total Va a durar ¿Crees que a la gente Le va a enganchar Al punto de que esto Dure mucho tiempo Yo creo que Mientras hagan Que la jugabilidad Sea entretenida Y divertida Se mantendrá fresco Yo voy a poner un ejemplo Mira Dead by Deadlight Claro Es que yo voy a poner El ejemplo De lo que conozco De Dead by Deadlight Que hemos Bueno Yo no he jugado Pero he visto algún gameplay Y parece entretenido Y un poco gore Y de Roblox Que he jugado mucho tiempo Fleet Facility Que es una bestia Contra cuatro supervivientes Que tienen que hackear Ordenadores Y escapar Aquí Por lo que me habéis contado Es crear un muñeco Y escapar Sí Mientras El enemigo Busca Y no sabemos Cómo te va a intentar Detener Matándote Matándote Con sus habilidades Tienes tres vidas Y de esas tres vidas Mira Yo personalmente creo Tres vidas Yo personalmente creo Que será un juego Que se mantendrá fresco Y divertido Porque En la mayoría de juegos Donde el enemigo Es un jugador humano Hace que el juego Sea como muchísimo más fresco Que se siga manteniendo Yo creo que Yo creo que aguantará bastante Pero la clave va a ser Que saquen mapas Cada cierto tiempo Eh Que saquen algún enemigo Quizás Es Pero eso Eso realmente No es lo más importante Lo más importante Es que mientras hagan Que sea balanceado Y entretenido el juego Jugar con amigos Y que uno sea el malo Yo creo que ahí Lo que van añadiendo Será como Mejora de vida Yo solo pido Dos cosas Desde este riconcito Junto Junto a Bugibox Eh Pido dos cositas A Mob Games Por favor Que nos están escuchando Un saludo Hombre obviamente Eh Por un lado Chat de voz Para los jugadores Estaría muy bien Que tuviéramos chat de voz Es peligroso No sé Porque Claro Piensa lo que ha costado Que lo metan en Roblox Precisamente porque hay gente Menor de 18 años Que juega Tiene que ser activable Estoy de acuerdo Claro Como el FAQ Pero Que tenga que pasar Quizás por una Verificación Bueno pero verdad Son partidas Bueno son partidas Privadas Es decir claro Habrá un servidor De únete a la partida Que quieras O solo puedes hacer Como Among Us Esto es como el Fasmo Que puedes hacer Claro Claro Solamente es como el Fasmo No podías meterte En partidas Probablemente es como el DVD Puedes crear tus partidas O meterte en públicas Debería ser así Y el segundo El segundo deseo De esta carta de Reyes Magos Que haya alguna forma Sencilla De que la gente Haga mods Eso decía Town Sí Para Poppy Playtime Yo he encontrado Muy pocos mods Muy pocos mods Pocos gratuitos Gratis Claro Muy pocos gratis Los de Poppy Nunca Nunca Siempre se ha visto Receptivos con los mods En su juego Nunca les ha importado Así que supongo que No pasa nada Tened en cuenta Que yo soy creador De contenido con ellos Digamos que tienes El código de descuento Y tal Y saben de sobra Que madre mía Pues habéis subido Muchos más vídeos Con mods Que original Hombre Que original es al final Poppy Era lo que tenía Chapter 1 Chapter 2 Así que son bastante abiertos Creo que son bastante abiertos Lo parecen Eso está muy bien Porque ellos Probablemente saben Que los mods Le dan mucha más vida A su propio juego No es algo negativo Y luego sigue ahí Si tú quieres jugar a ese mod Tienes que comprar su juego Igual Exacto O sea lo necesitas Es un Imprescindible Mira pongo un ejemplo Multiversus Un juego de en plan Smash Bros De peleas Que salió De Warner Bros Tenían un montón de mods Y Warner Bros Empezó a banear gente Que tenía mods instalados Y fue como ¿Qué hacéis? Y perdió un montón de comunidad Los mods Y el juego ahí Se fue totalmente para abajo Así que Yo creo que mientras Permitan los mods Está bien Porque no hace daño al juego Lo mantiene vivo Y lo hace más divertido No puedes ir en contra A tu comunidad O sea Es suicidarse Es los de Claro En fin Yo creo Yo creo que Mientras se ha balanceado Y mantenga el gameplay divertido Que tiene pinta de que lo será Porque este tipo de juego Tipo DVD Siempre son entretenidos Yo tengo seis dudas Pero lo veremos dentro de Lo veremos en tres días Yo creo que es prometedor Yo creo que es prometedor El tiempo hablará Si nosotros seguimos jugando Dentro de un mes Pues podremos decir A mí A mí como jugador Me atrae mucho Sabéis que yo soy muy fan De The Road Galactic Que es un juego también Que al final es de ese estilo Tú es cooperativo Vas con compañeros Y llevo años jugando Llevo miles de horas ¿Qué es lo que me atrae de este? Con respecto a Project Playtime El sistema de perks Que tú puedas subirte el personaje Y modificar todo a tu manera Que te puedas ir cambiando la ropa Esas cosas son lo que hacen Que una persona Quiera seguir jugando Además La descripción de Steam Ponía que Con los distintos perks Podría ser un tipo de jugador distinto Uno más Alocado Más sigiloso Uno más rápido Uno que sea el médico Sí, sí Médico Y los monstruos también Tenían como perks Los perks son para los jugadores ¿Y cómo era lo otro? Sabotaje para los monstruos Sabotaje para los monstruos Los sabotajes son los perks De los monstruos Que seguramente En DVD, ¿no? En DVD también tienes perks Tanto si eres una cosa No lo sé Pero para los enemigos No lo sé Enemigos no lo sé Para los enemigos creo que no No estoy seguro He jugado muy poco Pero sí Yo creo que los perks Le va a dar mucho juego Porque cada partida es diferente Será en plan Vale, ahora es un poco repetitivo Me estáis derrotando Pero ahora me pongo este perk No os digo que perk me he puesto Y vais a flipar Y es como guau Vale, haceros a la idea de una cosa Pro de Playtime es Devour Multijugador ¿Devour multijugador? Sí, puede ser Sí No, más o menos Tengo una misión Que es lo de las cabras Tal, tal, tal Y el enemigo no está manejado por la guía Y Devour siendo el malo Uno de nosotros sería mucho más divertido Si lo pensamos Totalmente Es que yo creo que es la clave De este tipo de juegos Si el enemigo es un jugador Siempre va a hacer más divertido Pero ya hemos hablado De si va a vería o no O eso lo hemos comentado antes Es posible No lo sabemos No está revelado No se sabe Sí que es cierto Que antes he comentado Y no había algo De... En el vídeo se ve Que llegan a jugar 3 contra el monstruo A ver, no Pues ahí está ¿Qué pasa ahí? Si el monstruo está muy OP O está... Está balanceado Para enfrentar esas 6 personas Contra 3 va a ser imposible Claro, claro Por eso ahí va mi idea Que como jugamos los 4 La bestia Lo que sería súper ideal Es que el juego detectara Contra cuantos Y debilitara Para mantener las dificultades Que si fueran 6 Eso sería lo clave Ojalá lo hagan así Pero es que me parece Me parece demasiado chetado El hecho Hemos visto en el gameplay Que los enemigos Pueden verte los pasos Pueden ver Donde están las estaciones De las minimisiones Para conseguir los juguetes Algo balanceado Si hemos visto Esto está chetado Es que bueno Los personajes Es que uno tiene 3 vidas Hay curanderos Ahí está la clave de los perks Ahí está la clave de los perks Si uno tiene la habilidad esa de Shadow Walker O sea, si se llamaba ¿No? Como que era muy bueno Escondiéndose Es el que tiene que intentar Hacer los puzzles O el de los puzzles ¿No? Hacer los puzzles Y luego que haya otro Que el curandero Que es el médico Que tendrá A lo mejor hay 3 botiquines Y puede curar 3 corazones Obligar al monstruo A pensar un poco Y decir Voy a poner médico Primero Me cargo al médico Para que los demás No se puedan revivir Es que por ejemplo Claro Mola mucho Sin ir más lejos Vieron X13 Tiene un malo muy chetado Pero puede Te puede hurtarse Pero el mapa Es tan maldita Mente enorme Aunque te puede detectar ¿No? Pero es tan maldita Mente enorme Que bueno Hay juego Igual es que el mapa Es muy grande Tampoco sabemos Cómo de grandes son los mapas Yo creo que no va a ser Tampoco muy loco Creo que va a estar normal ello Yo creo que Algo de lo que van a poner Handicap es Si son 6 contra 1 Van a tener que recoger Más piezas Para el juguete Y si son 3 contra 1 Menos piezas Bueno y en el juego De cuando jugaban 3 Seguían recogiendo Las mismas 6 piezas Eso es lo mismo Eso es lo mismo Ahí tendríamos que Casi nosotros Inventarnos algún handicap Para A ver Esperemos que el balanceen bien Para 3 Si Al final No dejamos de estar jugando Una beta O sea Beta Beta del primer día Habrá de todo Eh no Eso es una fiesta Igual ni podemos jugar Igual ni podemos Bueno aquí lo importante Que lo vais a ver En los canales De todos nosotros Si El día El mismo día Que salga Conforme salga Lo veréis Y obviamente Que pongan Semanal Claro Cada vez que pongan algo Iremos subiendo Cuando salga versión completa Obviamente lo subiremos Y Y Y Creo que si También Pase batalla Va a haber un pase de batalla Un pase de temporada Mejor dicho Un pase de temporada Habrá uno gratuito Y habrá uno de pago Supongo Como están haciendo En todos los juegos Muy probablemente Hay mucha gente Que está en contra De todo este tipo De cosas Yo personalmente No estoy en contra Yo no creo que estoy en contra Si es pay to win Estás en contra Si es pay to win No mira No creo que sea pay to win Porque la descripción de Steam Pone que Para comprar Perks Y cosméticos Necesitas Toy tickets Y pone Los toy tickets Se pueden ganar jugando O comprándolos No te engañes No han dicho A ver Probablemente se puedan comprar No han dicho Que se pueda Pay to fast Pay to fast Claro Es un pay to fast Pero si que Lo tienes antes O sea Es a largo Es Muy probablemente Muy probablemente Es un pay to fast Eh ¿Qué es lo bueno? Eh Mira Yo Lo que veo bien Es que Mientras lo puedas conseguir Sin poner dinero Lo veo correcto Eh Eso es verdad Yo Te Lo puedes conseguir Aunque no Os pongo unas pinzitas Depende Si tienes que jugar igual 100 horas Para desbloquear un perk No creo que Mob Games Vaya a hacer eso Mob Games Ya lleva un par de años aquí Mob Games parece que ha sido un poco Como van los tiros Y parece que Harán que a lo mejor A ver No puedas conseguir una hora Pero a lo mejor Si juegas Y ya completas todas las misiones Y ya te has aprendido todo Pues que ya hayas llegado al límite Donde puedas comprar Al menos todos los perks Que no te llegue para Que no te llegue para cosméticos Pero si para los perks Yo creo que ahí está el truco Misiones diarias Por tanto Todos los días Tienes que jugar un poquito Claro Y lo que hace es que Te aficiones Es un juego gratuito Al final que todo el mundo Lo pueda jugar Requiere de ganar dinero Por otro sitio Es como dice Town No es pay to win Pay to fast Más tener los servidores abiertos Que eso vale pasta También Los servidores igual Somos nosotros mismos ¿No? Si Un servidor Hombre Un servidor puede ser El que crea la partida Si es así Bueno Ahí cambia Pasa muchos juegos Depende de cómo lo quieran hacer Si más estable Más estable Bueno No sabemos la hora Chicos Tampoco Sáquen el martes Pero Podría ser martes Ya madrugada Del miércoles En España No sé Como lo tenéis vosotros Pero Pepe Incluso está comentando Que vamos Que se levanta Se hace falta Bueno Chicos Yo no duermo Yo no duermo Ya lo sabéis Yo estoy siempre aquí De loco Y estoy si vuelvo el lunes O el martes Que volveré el martes Pero estaré vamos A tope Para lo que surja Ojos de búho Y por cierto Hablando de tiempos ¿No creéis que esto también Es una manera De que Puede ver que te hagan Capítulo 3 Saludad no en V23 Pero igual Para finales de año Ganamos un poco de tiempo No, no Va a salir antes ¿Sí? Va a salir Rollo febrero-marzo Creo yo El capítulo 3 Porque Hace muchos meses Que salió el capítulo 2 ¿Eh? Pero es que ahora ha salido esto Ya Pero si hace eso Se van a echar a la gente encima Sí Porque ahí sí que van a decir Claro O se está funcionando muy bien Project Playtime Y Ganéis más dinero De comillas Y no queréis ahora Hacer lo chulo Que es la historia Y les interesa sacar un capítulo Para ampliar más el juego Creo que es Es que es recíproco Tío Si el capítulo 3 Pega Todo lo del capítulo 3 Va a Project Playtime Yo lo veo Unido Tienen que No pueden dejarlo Tienen que hacerlo Los Pero es muy inteligente Porque cuando acaben los 5 episodios No pasará como con Bendy Claro Ostras Muy bien Bendy queda ahí Ya está Por ejemplo Darriba lo han sacado entero Los Ya está Se acabó Los de Mob Games Empezaron un poco Verdes en la industria Pero parece que poco a poco Van viendo como van las cosas Y parece que últimamente Lo están montando bastante bien Están haciendo más caso a la comunidad Y están viendo Lo que hay que hacer Y lo que no hay que hacer Para mantener una comunidad contenta Nosotros Como que a ver de contenido Esto es espectacular Porque podemos jugar un juego Que a mucha gente le gusta Los 4 Y como amigos también Que tiene que ser muy divertido Eso es Tiene que ser muy divertido Yo entiendo Yo entiendo Que programar un multiplayer Es mucho más difícil Que programar un juego normal Y que por tanto Es una movida Pero es que Si se han metido Se han metido No pero Bendy no lo tiene Que hay tantos juegos Que podían tenerlo Ojalá Ojalá esto inspire A otros creadores Como Scott O el que sea Que esté dirigiendo La franquicia Hacer algo así Ojalá Necesitamos un Fainless A Filipe Mutual Tiene Los de Los de Steel World Ni siquiera Security Breach Fue Claro Tiene un escenario enorme Tiene un escenario enorme Help Wonser Help Wonser De los archivos Tenía un minijuego Multiplayer En una entrevista Que hicieron Hace poco A Doreste World Dijeron Que están pensando En algo Que les gustaría En un futuro Hacer algo multiplayer Así que Hemos visto a Poppy Hemos visto a Poppy Y bueno Vamos a animarnos Un poco Después de Después de Ruin No os extrañe Que se lancen Para allá Ya estoy seguro De que veremos Algo multiplayer De FNAF Desde Help Wonser Ya tenían algo pensado Hay muchos personajes Muy carismáticos Muy queridos Mira Hay más de 300 animatrónicos Es que pueden hacer Una de cosas Súper divertidas ¿Qué has dicho? ¿Qué? Más de 300 animatrónicos Más de 300 ¿Verdad? Sí Sí, sí, sí Sí, sí Imagínate cuántos enemigos habrían Y la temática Pues la que te da la gana O sea Podéis viajar al 87 Al 93 O sea Donde quieras Tienen mucho Tienen mucho juego Entre las manos Scott Total Un especial multiverse Que se puede mover A mí Mientras lo aprovechen En plan bien Y no sea algo rápido Sucio Y que se ha estropeado Y mientras lo mantengan Y esté hecho con amor y cariño Y sea algo sólido Para adelante Que hagan lo que quieran Mientras sea divertido Y jugable Y sea en plan ¿Os lo habéis currado? ¿Está bien? Para adelante Yo lo que echo de menos Es que lo hagan como Los de Mob Games Que cada X meses Seis meses o así Vayan sacando un jueguecito Una cosita Un poquito de De alpiste Para poder Alimentarnos Yo creo que con Security Breach Intentaron masticar más De lo que podían tragar Con Security Breach Creo que Es como Ya dijeron Empezaron una cosa pequeña Lo ampliaron Lo ampliaron más Y lo ampliaron tanto Que fue como Tenemos que dejar cosas de lado Y lo sacamos Con cosas afuera Pero te digo una cosa Security Breach A mí Me ha dejado Un muy buen pozo Después de muchos meses Digo Ha sido un gran juego Tío No ha sido tan ¿Sabes? Es mi favorito Mira objetivamente Objetivamente Creo que no es el mejor Pero subjetivamente Es mi favorito Creo que podrían haber hecho Algo más Pulido Y limpio Pero con Más corto Porque Es obvio Que Han tenido que cortar Demasiadas cosas Para no retrasarlo más Y yo creo Es que mira Han pasado Ha pasado un estudio pequeño De un juego VR A esta cosa Que es como Se la ha ido la olla Y Steel Wool Y yo personalmente Creo que con esto Han aprendido A manejar un poco Espacios de tiempo Y juegos Y creo que Ruin Todo lo que venga Delante de Steel Wool Que es una compañía Que se nota Que le ponen mucho cariño Y no lo hacen Por hacer Y por el dinero Yo creo que Tiene muy buena pinta El futuro de Five Nights at Freddy's Bueno ¿Qué conclusión le sacáis? Vamos a la conclusión Eh Por persona De conclusión definitiva A ver Eh Yo primero Creo que va a ser Un juego En plan Tirando Tipo jugabilidad Death by Daylight Va a ser Creo que lo van a hacer Balancear bien Creo que va a ser divertido Jugarlo con los cuatro Lo que habéis dicho Va probablemente a tener Cosillas diarias O semanales Para ir consiguiendo Tweet tickets Para la gente que Pues no quiera comprar Eh O no pueda Y Me parece Me parece bien o mal Que lo hagan de esta forma Me parece fantástico Eh Mientras no haya loot boxes Que no me parece tan bien O que Lo que dice Nuya Que sea imposible Conseguir tweet tickets Para las perks Me parece perfecto Yo creo que Loot boxes No van a haber Ya lo han dicho Y tweet tickets Seguramente puedas conseguir En relativamente poco tiempo Para las perks Y que sea Simplemente Pay too fast Eh No veo mal No veo mal que hay una tienda No veo mal que hay un pase de temporada Eh Tú sabes lo que compras Sabes lo que cuesta Sabes lo que te estás Estás comprando No como una loot box Pa'lante Quien quiera pillárselo Que tenga lo horrado Y que lo disfrute con sus amigos Que se pille lo que quiera Y a disfrutar Creo que va a ser un juego divertido Y Nuya Yo creo que A ver Va a ser un juego bastante En mi opinión casual Para echarte unas partiditas Con amigos Tranquilamente Meterá a mucha gente En el fandom de Poppy Que no conocía los juegos Que igual no No tenía mucho interés En hacer ese tipo de De Jugar ese tipo de videojuegos Pero si En jugar con amigos Jugar a un reto En enfrentarse Y de ahí ya pueden pasar Al capítulo 1 Que es gratis Además O sea que realmente Es una línea Un embudo de ventas Bastante chulo Y realmente Me parece bien Que se pague Por skins Por el pase de temporada Hay que pagar las cosas Si queremos cosas de calidad Hay que pagar Porque lo gratis Lo gratis no existe Y cuando algo es gratis Existe Project Playtime De alguna manera Tendrán que ganar Por todo el esfuerzo De alguna manera Te quedan pegados Los empleados Los empleados No han hecho este juego gratis ¿Cómo ganan? Pues la gente Que quiera Comprar cosas Justísimo ¿Qué quieres? Pues te compras skins Si no Siempre hay un pago Siempre hay un pago Y supongo que lo habrán hecho Con la idea De meter a la gente También en el camino De Poppy Play También de los juegos De los juegos duros Y si no Pues juegas Juegas y consigues Tickets gratis Efectivamente Y yo tengo ganas De jugarlo La verdad Queda una semanita Lo anunciaron Yo creo que con demasiado margen Yo quería jugarlo ya Así que Es que va a ser muy divertido Es que vamos a pasar muy bien Va a ser muy divertido Yo espero que anuncien la hora ¿Sabéis si Steam pone la hora? No Creo que también es un poco Steam Un poco así para las horas Probablemente sea una de la mañana Día 7 En España Aunque lo sabes Haríamos uno rápido Y dos Bueno yo me quedo con Con que el otro día Se sorprendió bastante la gente Con el trailer Y mucha gente Ambos Yo creo que la gente Se sorprendió Porque no esperaban Un juego de tanta calidad Aparente En tan poco tiempo Basado por el playtime Yo creo que todo el mundo Pensaba que esto iba a ser algo No sé Muy verde Si está como parece Va a ser un juego muy divertido Me da miedo que se quede Corto de contenido Rápido Pero Creo que no lo van a dejar morir Y que si lo hacen bien Va a ser un juego Que va a durar muchísimo tiempo Ahora Como todo Esto como pasó con Fortnite Que duró dos años Así la moda Sería un récord Durarse dos años Pero como todo Creo que llegará a un punto En el que Se calmará Porque se hará repetitivo Es lo único A no ser que Dejen por el mod Es la salvación de Minecraft Minecraft Siempre vivido por los mods Si tú empiezas a poder Cambiar el juego A tener nuevas misiones distintas Vale Me da un poquito de miedo Pero eso creo que va a ser Un juegazo muy divertido De jugar y de ver En Youtube también Hay juegos que son más Youtuberiles que otros Yo creo divertido Porque además Májate que Pepe es el monstruo Tal Siempre hay un momento De Claro De risas La gente luego se va a ver El vídeo del otro A ver cómo era el monstruo La táctica A mí me gusta Que se puedan comprar Las cosas Digamos Pay too fast Porque los youtubers A veces necesitamos Mostrar algo rápido Y no estar dos o tres horas Consiguiendo los puntos Para Eso lo veo Bien la verdad Siempre que También lo pueda conseguir Otra persona jugando Y Tengo muchas esperanzas La verdad es que Polyplaytime Y Polyplaytime En este caso Son juegos que están Muy de moda Que Son muy divertidos Para el que graba Y para el que lo ve Y ojalá que lo disfrutéis Muchísimo con nosotros también Así que Muchas esperanzas Por estar en este juego Yo lo primero que Quiero decir En mi conclusión Es que Agradezco que salgan Este tipo de juegos Multijugador Sobre todo En En juegos que Tanto Quiere la gente Y que tanto le gustan Para poder disfrutarlo Con vosotros Que al final Desde que Yo personalmente Empecé a grabar con vosotros Pues lo estoy disfrutando Mucho más No solo el contenido del terror Sino el contenido en general Y que Pues como digo Salga en un juego Que ha traído Tanto público Y de Un rango de edad Tan amplio Pues creo que Puede romperlo Muchísimo Y ya no solo Por el hecho De visitas Sino En mi opinión Para disfrutar Que es como yo lo veo Y como yo lo vivo Y respecto al juego Si sigue la dinámica Que estáis comentando De Dead by Daylight Y como yo comentaba De Fleet Facility De Roblox Que fue Y es Mi juego favorito De Roblox Que lo jugaba Incluso por jugar Yo creo que Si es Parecido a eso E incluso seguramente Mejor Por lo que tiene detrás Los desarrolladores Y todas las empresas Que tiene Yo creo que Va a ser un juego Que va a jugar Mucha gente Y que va a tener Un recurrente Que es lo que hará Que el juego no muera Y siga adelante Esa será la clave Desde luego Si el juego funciona Es clave Para que algo Siga Lo que está claro Es que El día 6 Sabremos Bastante del futuro Del juego Porque depende De como sea Esa primera impresión Y porque lamentablemente La primera impresión Lo es todo Sabremos como evolucionar Le podemos dejar De la duda De que Es un early Y va a cambiar Pero si sabremos Ya podemos decir Mejor Si el juego Es interesante O no lo es Efectivamente Y en un futuro Código De la tienda De Poppy Código En la tienda De Poppy En un futuro Código En la tienda De Poppy Así que Los miembros Del team Como malos Del Poppy También Hombre Es que es Del team Se ataca Se ataca Este de atrás Este de atrás Exacto Así que Pues nada Pues Pues muchas gracias Supongo Si habéis llegado Hasta el final De este Debate Poner Poner alcachofa Poner alcachofa En los comentarios Poner team Poner team Eso Poner team Team alcachofa Team alcachofa Pepecillo Ha sido un mix Así que Pues nada chicos Nos despedimos A la vez Vale Muchas gracias Hasta ahí Nos vemos Hasta la próxima Adiós